Con ustedes, Manuel Chávez. Esta es una grabación que estoy haciendo especial para ustedes, para desearles a todos los Chávez y sus esposas una feliz Navidad y prosperidad en los próximos años. Esto quiero recordarle a todos que viene de mis padres, todos ustedes, sus nietos, todos, son las raíces del tronco que eran mis padres y mi madre y que tuvieron hijos como José, Alberto, André, Juana, Adriana, Manuel y Enrique. Y ellos, a su mismo tiempo, tuvieron hijos. José, casado con la señora Elba, tuvieron siete hijos. Y Alberto con Silvia Zúñiga tuvieron algo de ocho hijos. Andrés Chávez con la señora Matilde tuvieron algo de ocho hijos también. Y nena, Juana, Elena, tuvo dos hijos, Alfonso y Mañungo. Adriana, cuatro, Isidora, Esmeralda, Rodolfo y Aurora. Y yo con dos hijas, con dos hijas, Nixa y Alejandra. Y Enrique con dos hijos, con la señora María Anela Ríos, con dos hijos, Yasmín y Cristian Chávez Ríos. Entonces, mi deseo esto es desearles a todos una feliz Navidad y prosperidad. Que yo me acuerdo de ustedes. Me acuerdo no todos los días, pero cuando me acuerdo, me acuerdo con cariño. Y ahora se me ha avivado un poco más de verlo y darle este saludo especial para ustedes. Y recibanlo de todo corazón. Porque lo estoy haciendo así yo. Esto nadie me lo dijo y encontré en la cámara, una cámara canon, que pude encontrar esto y grabé unas cositas y dije yo, ¿por qué no les mando a mis niños? Porque todos ustedes son mis niños. Todos. Entonces, estoy grabándoles esto para desearles en esta Navidad que pasen lo mejor. Que sigan siendo así como son ustedes, que los veo tan lindos a todos, con sus hijos, con sus maridos, todo. Qué bello. Eso me llena de alegría verlo a todos ustedes. Más adelante a lo mejor voy a grabar un algo más largo para mencionarle a todos los niños y las cosas que han pasado, que me han pasado a mí, que entre paréntesis, son cosas que a mí me pasaron y les voy a contarles algo. Si me alcanza esto, que yo el año 1996, tuve un ataque al corazón y me hicieron triple bypass. El doctor me dijo, Manuel, no hay ningún problema. Vamos a... Hay un 97% que sale bien de todo esto. Y me llegaban en la camilla para dentro y me iba conversando. Tú tienes que ayudarme, como hacen todos los médicos, tú tienes que ayudarme a operar, a operarte porque tú eres un hombre fuerte. Me dio ánimo el hombre. Bien. Me dijo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, doctor. Le dije yo, dígame, ¿después de la operación yo voy a poder tocar la guitarra? Claro, hombre, ¿por qué no? Ah, qué bueno, porque antes no la tocaba. Bueno, ese es un chiste aparte. Yo siempre estoy diciendo un chiste. No me gusta hablar tantas cosas serias. Entonces, yo estoy en eso. Ahora, yo he estado solo, estoy divorciado hace más de 25 años. Me divorcié el año 93. Ya. Pero vivo solo, vivo bien, vivo como un rey. Así que estoy feliz. Bueno, también ahora encontré mi media naranja. Eso es lo más... Ahora no estoy solo, que pasé tanto tiempo solo buscando y encontré mi media naranja. Y para darle esta novedad, se la voy a presentar. Venga. Estas son mis medias naranjas que encontré. Así que ahora duermo calentito. Yo no tengo necesidad de pasar frío en el invierno. Ustedes se reirán. Estoy loco, pero yo soy así. Yo soy así, igual que Enrique, que lo contamos. Cuando estuve la última vez con él, estuvimos contando puras mentiras. Pero lo reíamos tanto y esa es la vida. Hay que pasarlo bien. Lo veo a todos ustedes contentos. Todos tenemos problemas. ¿Quién puede decir que no? No, pero estamos contentos. Somos felices. Sigan así. Y con la gracia de Dios yo estoy así. Yo doy gracias a Dios, la verdad. Y le pido permiso a Dios para bendecirlo. Con el permiso de Dios los bendigo a ustedes, que están muy lentos. Recién mi bendición como tío y hombre a todos. A todos. Ninguno se me olvida del más chiquitito hasta el más grande. Así que esto, con mi corazón, mis palabras y mi mente, todo lo mejor para ustedes. Que sean felices. Toda la felicidad del mundo. Manuel Chávez, su tío, cuñado, hermano. Chao.